Bueno, este es un texto que escribí hace unos años, inspirado en la música. Instrucciones simples para tocar un instrumento. Una vez que el instrumento esté allá afuera, afinado o armado, se acomoda al intérprete como para formar una parte de su cuerpo, como la última pieza de un rompecabezas. Se concentra uno en lo que va a tocar, lo imagina previamente y se prepara. Ya sea mirando la partitura, las manos propias o simplemente cerrando los ojos, suena la primera nota. Si todo sale bien, en el momento en el que esa nota brilla, llega a nuestros oídos y vibra en nuestros corazones. En ese momento, entra uno en la música. No existe nada más. Se empieza a pensar, no solo en estar afinado y tocar todo como está escrito o como se le dictó, sino en el placentero ardor que se produce en los dedos al hacer un glisando, el aire saliendo por los orificios abiertos, los dedos golpeando las teclas y haciendo funcionar toda una maquinaria, la membrana estirada sobre una superficie, vibrando tras el golpe seco sobre ella. Se piensa en una infinidad de cosas. Lo más importante es estar abierto a esta posibilidad. Disfrutar la música en pleno. Disfrutar el simple hecho de hacer música. Porque la música es un arte, una ciencia, una forma de expresión, una terapia. La música es muchas cosas. Y cuando uno hace música, piensa en eso y en mucho más. La música es un arte. La música es un arte. La música es un arte. Hola, soy Álvarez León. Actualmente me encuentro estudiando varias cosas sobre música, sobre percusiones, sobre todo. La batería es uno de los instrumentos que más me ha llamado la atención en esta etapa de mi vida. ¿Por qué? Mi relación que yo he tenido con la música creo que ha sido desde siempre. Desde que soy muy pequeña tomo clases de danza clásica, contemporánea. Hago música también, estudié música hace algunos años. Canto, composición, estudié piano y hace poco también estudié ingeniería en audio. Entonces es como algo que siempre ha estado muy latente en todo esto. Estudié cine, comunicación audiovisual. Apenas he estado viendo estos ritmos que les comparto, que son ritmos africanos, que para mí son parte de la esencia, parte de las raíces de la música. Y me gustan mucho en general todos estos ritmos que van latiendo uno por uno y que se van acercando a un flujo constante de energía y de interiorización. Ese es mi acercamiento a la música ha sido bastante y pues espero seguirle dando. Y pues que cualquier proyecto que vaya surgiendo no solamente se quede en la mente, sino que se vaya expandiendo. El movimiento está expandido. Para mí eso es la música. ¡Gracias! 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 Hola, pues bueno, me preguntan cuál es mi experiencia o mi relación con la música. Ha sido realmente una rueda de la fortuna atreverme a estudiar esta carrera. La música siempre te va a exigir más y más y más Y por más que tú aprendas algo nuevo Todavía hay un universo por aprender después de eso He tenido como en todo caídas, me he levantado He tenido decepciones, he tenido muchísimos momentos de felicidad De éxtasis, de alegría Pero sobre todo la música es una maestra Que te enseña a ser mejor persona A ser mejor ejecutante, músico Y sobre todo conocerte, conocer quién eres tú Mujer que crea, avanza, comienza la danza De nada se asusta, es nuestra esperanza Levanta la voz y nos invita a alimentar Y a seguir en esta lucha Mujeres raíz que construyen primaveras Con su ritmo y melodía van sembrando resistencia De todas las que ya no están Nuestra rabia y su dolor en la música se expresa Y yo quiero estar ahí Cuando todas se levanten Y se unan por amor Y por compromiso al arte Quiero verme florecer A su lado luchadoras, bellas y multicolor La diversidad de todas dejando atrás las cadenas Un orgullo ser mujer, orgullo de piel morena Mujeres en la música Mujeres en la música Mujer, mujer eres ¡Gracias! Mujeres en la música Mujeres en la música Mujeres en la música Gracias.